Elisa, estamos aquí con Pancho de Game4Life Imagínense que acaba de salir la lista Acá va a salir la valdice y les vamos a demostrar acá en directo lo que vimos Tenemos Linkuribo baneado Prohibido, baneado Linkuribo ¿Se llama Linkuribo? ¿Varones? ¿Varones baneadas? ¿Sabage baneado? ¿Y Sumo Limit? ¿Se llama Sumo Limit? Limitado tenemos el maldito Protoss No entiendo por qué sacaron a Protoss, nadie entiende ¿Tidal sí está bien? ¿Tidal sí? Me gusta Coloso ¿Esto se va a poner feo? ¿Tú jugaste eso? Sí Y fue feo Tenemos Kirin de vuelta muchachos Ahora sí Interesante ¿A verdad que tú estás ahí pronto? ¡Qué miedo bueno! Tenemos mayor aspecto en la hora Tengo miedo de Chicken Game y Anti-Spill Ya tenemos todas las floodgates buenas Faltó la skill drain Sí, pasa la skill drain A dos Delicious Memory Sí, y Armageddon Knight ¿Qué toalla? Normalita Y a tres tenemos otra vez a Malicious Es increíble Yo creo que el tier tiene potencial con eso Ojito Orcus El aspa del Orcus Speedroid Terrortop Y Engage Y Engage ¿Qué toalla? Sky Ahí tiene un regalito Ahí sí que ahí les dejó el videíto Pero buena Valis Buena Valis Está buena Está decente Así que muchachos nos vemos en la próxima Y también tenemos el torneito Nos vemos Chao amigos ¡Gracias! ¡Gracias!